Mirá, está claro que siempre en esta búsqueda de preguntas se intenta generar un poco de polémica, un poco de dijo, me dijo, no dijo, contó, no siente, no lo sintió. Lo que en realidad pasa es la realidad. El club hizo un comunicado muy concreto, muy explicativamente perfecto. Felicitar al Real Madrid ante todo, felicitar a los futbolistas, felicitar a su cuerpo técnico porque ha hecho un trabajo impresionante en lo que va a lo largo de la temporada. Grandísimo respeto por el Real Madrid porque acaba de ser el campeón, pero está claro que tenemos mucho más respeto por nuestra gente que la que está todos los días con nosotros.